Los trabajos de bacheo que se hicieron durante una semana abarcaron cerca de 5 kilómetros entre Rivas y Pueblo Nuevo, lo que dejó un sin sabor en otras comunidades que se encuentran hacia arriba de Palmital. TV Sur Pérez Celedón le consultó al síndico de Rivas, Martín Fernández, porque los trabajos llegaron hasta Pueblo Nuevo. Recordemos, para explicarle a la gente también, que lo que se estaba haciendo era un bacheo, un bacheo en las partes que estaba mucho mejor, ¿verdad? Y ahí para arriba, del sector de Palmital para arriba, es otro proceso, porque otro proceso es porque ahí todo lo que es el perfilado y eso se destruyó, la mayor parte está destruido, o sea, entonces ellos tienen que hacer un presupuesto mayor que el que se hizo en la parte de abajo para poder arreglar esa parte de arriba. O sea, no es que ellos lo dejaron botado ni mucho menos, es porque ellos tienen que ver de dónde, el CONAVI tiene que ver de dónde coge ese presupuesto para incluirlo para arriba, porque es mucho más de lo que se llevó ahí en la parte de abajo. ¿En qué consistió el trabajo que se realizó? El trabajo consistió en salvar la parte, esa parte de abajo, que estaba mucho mejor, o sea, entonces lo que necesitaban hacer era un bacheo, o sea, bachear todas las partes que estaban en muy mal estado, porque estamos salvando, estamos salvando una parte de camino, que si no se hacía, se iba a destruir y iba a salir mucho más caro. ¿Y qué se sabe del tramo pendiente? Ya no, lo que queda pendiente, sí sé que va a ser de una cantidad de dinero que se pasa de los 200 millones de pesos. No se sabe, pero sí, a lo que se nos ha dicho, aparentemente ellos van a dejar siempre una parte de gente trabajando, en lo que es chapias, rondas y cunetas, para cuando ingresen a hacer el trabajo, ya todo eso esté listo. Seguiremos muy atentos a este tema.